¿O es que es una cosa racional ir a un concierto, o lo que sea que os guste, o un partido de lo que sea el deporte que os guste? ¿O es que es un disfrute racional? Disfrutamos emocionalmente y además disfrutamos porque estamos con mucho. Las personas conectan y a partir de ahí, y volveré sobre esto luego, a partir del momento en que las personas conectan pueden ocurrir cosas improbables. Y la incertidumbre sobre el futuro hasta se puede volver hermosa porque puedes construir cosas negras. Con lo cual, este es uno de los componentes básicos del desarrollo potencial. Hay otro punto, hay otra dimensión que ponía, que eran los propósitos, que tienen mucho que ver con lo que es el asesinato. Y cuando digo propósitos, no me estoy refiriendo a que hagamos propósito de enmienda. Me estoy refiriendo a que nuestros propósitos individuales, pero especialmente colectivos, es un tema sobre el que reflexionamos un poco. Y me parece un área fascinante el analizar el propósito de las organizaciones. O los propósitos de las organizaciones y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros dirían, contestarían sí a la pregunta de usted piensa que el propósito principal de una empresa es ganar dinero? ¿Qué pasa si dijera, oye, si en lugar del propósito eso fuera un medio para alcanzar un fin? Del dinero, digo, el hacer dinero, el que sea la empresa rentable. ¿Qué pasa si analizáramos un poco más? Y esto me he ido muy bien posicionado porque yo he creado unas cuantas empresas y conozco muchos empresarios. Y no digo que el dinero sea una motivación que esté ausente. Eso no estoy diciendo los empresarios, en realidad son grandes interesados. Y estoy diciendo eso. El dinero, desde luego, entra en la ecuación. Por eso aseguro que hay casos para todos los gustos. Siempre entra en la ecuación en el sentido de que, si la empresa pierde dinero, pues eso se hace insostenible. Igual, eso, cualquier empresario que quiera seguirlo siendo, tiene que ocuparse de eso. Porque si no, la empresa, la organización se vuelve insostenible. Pero, ¿significa eso que el propósito principal de la empresa sea ganar dinero? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, los propósitos de organizaciones, una empresa ya es una organización compleja. Los propósitos son complejos. Y no confundamos medios y fines. Y ahí habría mucho que decir. Bueno, esa es un poco la reflexión de no confundir medios y fines, ¿no? Si no veis lo que ponen en el pie del bebé, dice, si no crees en milagros, será porque has olvidado que eres un milagro. Y confusión de medios y fines, el dinero es una medida, es un instrumento de medida, es utilísimo. Un instrumento de mediación, de una reserva de tiempo. Es decir, apartamos un dinero, pues lo podemos utilizar más adelante para hacer otra cosa. O sea, montañas de cosas por las cuales tiene sentido que el dinero exista. Pero lo es lo mismo que el dinero exista para que se convierta en una medida universal. Porque el dinero, por otra acción, el dinero es pobre y la vida rica. El dinero es una medida absolutamente simplista. Podemos medir el dinero que tiene una persona y el dinero que tiene otra. Y eso significa que podemos comparar con esas dos personas. Lo que pasa es que hay otro problema, que ahora está de moda, que no es normal. Entonces, bueno, yo solo me pongo a analizar el caso de este español nuestro, que ya está entre los tres primeros más ricos del mundo, se llama Manza Ortega, que tiene cinco y cinco mil millones de euros, parece, pero ahora sigue saliendo. Y entonces, este señor está reportando mucho en el país, aunque todo el mundo lo pone en un... Bueno, las escuelas de negocios, etcétera, de la economía. Yo diría que... Y eso que voy a decir una nota, que casi aporta más y diez, tanto... Bueno, ahí sí, podemos provocar un rato, sí, se pone en aquel... Pero la clave, fíjate, que es, yo creo, es todo, esta cultura, es la que nos empeñamos en simplificar las cosas. Nos empeñamos en hacer rankings y hacer rankings de todo para todo, etcétera. Y hacer rankings es reducir la complejidad del mundo, la complejidad de vuestras vidas, es decir, que somos básicamente inconmensurables, no nos podemos comparar... Hay un montón de cosas que no se pueden comparar. Y es así. Pero nos empeñamos en querer reducirlas a un indicador cuantitativo que podamos aliviar, además en una recta, no en un plano, ni siquiera, o en un depal de tres dimensiones. El tercero no tiene el problema, Carlos, que es que el único cosa que mide es el PIB. A ver, por supuesto, ahí detrás de esto está toda la discusión sobre cuáles son los... Ya dijo Kusnets, el padre del PIB, el economista matemático que dije en ruso, que diseñó el PIB y dijo, a ver, esto que he inventado está muy bien, pero no se os ocurra medir el nivel de bienestar de los países con esto. También volviendo a Dan Smith, como yo decía, es decir, lo que dijo el que inventó, no estaba previendo las consecuencias de lo que iban a hacer toda la banda de ignorantes posteriores. Claro. Entonces hay un problema ahí, gordo, de confusión de medios y fines y también... A ver, y esto va para varias charlas, ¿no? O sea, de confusión, o sea, insisto, trabajamos con un concepto demasiado simple, de confusión entre cosas que no son la misma cosa y que en realidad son contradictorias. De confusión entre capitalismo, mercados y empresas. O sea, que el día a día... Esto no parece sinónimo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con las empresas del capitalismo no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Y muchas cosas no... O sea, muchas cosas son absolutamente contradictorias. Ya lo dijo... La verdad es que hay que leer también lo que dicen a veces los hombres de empresa que hay cosas muy sabrosas que te llaman la atención y no entiendes lo que está después de haber elaborado todo. Entonces, en los años... El primer protagonista de la gran expansión de la compañía telefónica se acabó convirtiéndola en una empresa... O uno de los principales protagonistas. Fue el único y tal, pero... Uno de los principales protagonistas de la expansión de Telefónica que acabó convirtiéndola en una de las multinacionales, etc. Se llamaba Cándido Velázquez. Y recuerdo que ahí una entrevista suya, con mi titular, era Todas las empresas aspiramos al monopolio. Claro, lo que estaba diciendo es que el capitalismo aspira al monopolio. Porque claro, cuando tienes un monopolio, pues ya puedes imponer los precios que quieras a tus clientes. Es la manera de conseguir más beneficios. Entonces, capitalismo y mercado son cosas básicamente contradictorias. Ya lo decía Alex Smith. En condiciones de libre competencia, el beneficio es cero. Claro, porque el beneficio, o sea, ese extra que consigue el capital, se basa en utilizar diferenciales de poder, justificados o no, pero en cobrar más a sus clientes que el coste que ha tenido para producir ese bien o ese servicio. Y, pues, resulta que una de las cosas que puede ser más tremenda para el capitalismo, especialmente para el capitalismo financiero, en el sentido, o el capitalismo especulativo, en el sentido de que quiere aprovechar rentas de monopolio y tal, es el poder de los mercados. Pero, si tenemos un mercado, si tenemos un mercado eficiente en cuanto a la competitividad, desaparece el capitalismo. Claro, esto no es sencillo de analizar y de tratar y de meter ahí una cuña entre reinventar el capitalismo en lo cual se habla tal, no sé qué, hacia qué. Y, por ejemplo, yo creo que hay una revolución ahí pendiente, haciendo una analogía con otro tipo de organizaciones, porque yo creo que las empresas son esenciales como organizaciones, es el modo de la revolución social, es decir, vamos a juntar una serie de gente para hacer una serie de cosas y vamos a intentar hacer esto de la manera más eficiente posible. Al final eso es una empresa en el sentido más amplio de la palabra. No. Incluido en el sentido de una administración pública que también es empresa. Ese cuento chino de que el Estado no produce, de que solo produce lo privado, pues es un cuento chino. Y la prueba es que en todos los países desarrollados la mitad de la economía es estatal. Prácticamente. Un poquito menos en Estados Unidos y un poquito más en los países no agrícolas. Es decir, grosso modo, la mitad de la economía, de todas las economías desarrolladas es estatal. Pues si no produjera el Estado nada, ya veríamos qué pasa. Pero en todo caso las empresas son organizaciones sociales que pueden evolucionar, y de hecho evolucionan, en su forma de organizarse internamente, pero también en sus propósitos. Y la analogía que hago es, el Estado no fue toda la vida el Estado que conocemos hoy. El Estado proviene de una cosa que era muy distinta, en su naturaleza y en sus propósitos, que era la concentración del poder en unas pocas manos, en un monarca, en una pequeña aristocracia, la concentración del poder y particular, el monopolio del uso de la fuerza. Y eso es el origen del Estado histórico. Y si hay el recorrido que hay, y se sigue llamando Estado a veces abusivamente, porque podemos comparar el Estado de hoy del siglo XXI con el Estado del siglo XV. Bueno, pues hay una cierta continuidad en que llamamos a eso la misma cosa, pero originariamente era un instrumento al servicio de una ínfima minoría y con muy pocas funciones de producir bien común, o casi ninguna, a lo que es hoy, que es una organización social, a ver, por lo menos a nivel teórico, y en los países más avanzados, cuyo propósito es producir bien común, y que está al servicio de todos los ciudadanos. Ya sé que la realidad a veces dice otra cosa, pero eso es el Estado, eso es como definimos el Estado hoy en día. De la evolución brutal de propósitos, por supuesto la evolución también en la organización, en los formas, en la función. No puede imaginarse una evolución de las empresas cuesta creer que nos quedemos en que el fin último de las empresas sea dar rentabilidad financiera al capital. No es así. No es así en muchísimos casos que hay de economía social, es decir, de organizaciones que producen bienes y servicios, que son organizaciones sin algo de lucro, asociaciones, fundaciones, ONG, o sea, reunión comunitaria, como quieras llamarlo, no es así. Y podría no ser así si atacáramos el problema de los propósitos y distribuéramos. Claro, esto lo que quiere decir es que hay que... O sea, la opción de reinventar el caminarismo, sí, pero hay que ver cómo lo hacemos, y la opción de hay que encargarse a todo esto de los mercados y las empresas, cuidado, igual hay que transformarlos, hay que cambiarlos radicalmente, pero transformarlos desde el otro. Y en todo caso, y esto es otra línea de trabajo, yo creo que hay mucho por hacer en hacer reconverger la economía con la tecnodinámica. Efecto, Antonio Vareos, siempre de Zaragoza, ha dicho mucho de eso, es decir, oye, vamos a volver a correlar la realidad económica con la realidad física, lo que es físicamente factible y ecológicamente compatible con lo que es económicamente atractivo y que está bien así. Porque no... Porque el dinero tiene que tener rendimientos positivos, hay que hacer una ley física que diga eso. ¿Puede algo crecer indefinidamente? ¿Un mundo finito? No. Otro capítulo, generosidad, otra provocación. Tendemos a pensar de, por lo menos, desde los años 80, este es el pensamiento dominante en la política, en el mundo occidental, tenemos a pensar que el mecanismo que nos mueve individuo, el mecanismo y el mecanismo que la sociedad consiste en organizarnos en mismos. Pero que el egoísmo es lo que tira, lo que tira de todo. La provocación es que yo pienso que es exactamente lo contrario. Es la generosidad lo que tira. y lo que tira de nosotros hacia arriba, lo que tira de nosotros hacia algo mejor. Y la evolución, el progreso de las sociedades consiste en hacer posible que una generosidad primigenia, básica, elemental de una madre con sus hijos acaba siendo un mecanismo que se extiende y se extiende y se extiende. Es decir, exactamente lo contrario. Y de nuevo donde está la sabiduría que realimos en tanto conocimiento este señor un místico hindú de hace ya trece siglos básicamente decía mismo un señor mucho más moderno bastante ignorado uno de los que ha trabajado más en el tema de reconciliar la economía y la termodinámica pues dice lo cual en verdad nosotros somos un sistema cerrado y todo lo que ha salido todo lo que ha emergido de este sistema cerrado se lo debemos a la sol que afortunadamente tampoco lejos no lo podemos estropear y yo creo esto lo decía antes la historia la parte positiva de la historia es la extensión de la generosidad algún día habrá que hacer un homenaje haciendo bacterias sin las cuales no tendríamos oxígeno en la tierra que hicieron por egoístico no parece nos hicieron un gran favor pero la realidad es que socialmente socialmente somos cada vez más ganosos nunca hay más egoístas que quiere decir oye no quiere decir ser no quiere decir no estoy hablando de ser unos santos de todos convertirnos en santos no estoy hablando de eso estoy hablando de a quien metes en el círculo en el que por defecto practicas generosidad y confianza claro si si recibes hostias ya no ya no practicas generosidad pero por defecto practicas generosidad y confianza ya no solo son los miembros de tu familia más de grande es un montón más de gente un montón más de gente todavía y una de las marcas de la civilización es de la civilización avanza es donde está esa frontera y que hacemos porque todavía a ver practicamos generosidad con los seres vivos en general de forma limitada si tenéis perro gato mascotas y tal practicáis la generosidad y no el egoísmo pero muchos seres vivos que claro qué quiere decir practicar la generosidad con los seres vivos quiere decir que vamos a dejar de comer no pero a lo mejor podríamos practicar una agricultura que garantizara que las especies que comemos sigan vivas es decir que no nos carguemos todos los atunes del planeta podríamos practicar podríamos decidir en cada contexto la generosidad de manera que necesitamos comer sí pero podemos hacerlo de muchas maneras y